Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, yo soy Gabriela Sandoval y en esta ocasión les tengo preparado un problema de uso de la ecuación de continuidad. En esta etapa del curso estamos haciendo un análisis diferencial de los problemas, lo que nos permite seguir la trayectoria completa, por ejemplo, o conocer la velocidad en cualquier posición del espacio. Y ese es uno de los ejemplos que vamos a ver hoy día. Se conocen dos componentes de velocidad de un campo tridimensional de flujo incompresible y estacionario. Esto de incompresible y estacionario es importante. Es decir, U es igual a AX cuadrado más BI cuadrado más CZ cuadrado y W es igual a AXZ más BIZ cuadrado, donde A, B y C son constantes. Entonces nos piden generar una expresión para B como función de X, Y y Z. Bien, lo primero que vamos a destacar es que nuestra velocidad B, ¿cierto? está compuesta por un componente U, un componente B y un componente W, ¿sí? Y otra cosa importante es la ecuación de continuidad propiamente tal. La ecuación de continuidad que nosotros conocemos es de Rho a DT más la divergencia de Rho B es igual a cero. Cuando nosotros hablamos de un flujo incompresible, hablamos de un Rho constante. Por lo tanto, en este caso, esta ecuación de continuidad toma la siguiente forma. La divergencia del vector velocidad, o este vector velocidad que está acá, es igual a cero. De esta forma, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar esta ecuación, que no es otra cosa que de U a de X más de B a de Y más de W a de Z es igual a cero. Nosotros vamos a aplicar esta ecuación para poder encontrar esta expresión para este componente. Bien, y podemos ver, ya que aquí ya tenemos planteada la ecuación de continuidad, que este componente de B a de Y va a ser igual a menos de U a de X menos de W a de Z, que son los dos componentes que conocemos y que podemos derivar fácilmente. Vamos a hacer el cálculo. Bueno, primero voy a anotar nuevamente estos componentes, dado que no los vemos. El componente de U es igual a X cuadrado más B a de Y cuadrado más CZ cuadrado. Por lo tanto, calculemos el de U a de X. De U a de X es igual a 2 a X y la derivada de este componente y de este componente con respecto a X es nula. Por lo tanto, esta es la derivada de U a de X. Veamos ahora el otro componente. El otro componente es W igual a XZ más B y Z al cuadrado. Dividamos entonces este, o sea, dividamos, hagamos la diferencial con respecto a Z. Sería AX más 2B y Z. Y ese es el segundo componente entonces que necesitábamos para nuestra ecuación. Entonces, este de B, perdón, este de B a de Y nos queda menos de U a de X, que es 2 a X, menos de W a de Z. Esto que está acá, ¿cierto? Y esto es menos de AX, menos 2B y Z. Que lo podemos reordenar, ¿cierto? O en realidad podemos agrupar ciertos términos y tenemos de B a de Y es igual a menos 3AX menos 2B y Z. Ahora, lo que nosotros queremos saber es, por lo tanto, lo que vamos a hacer es integrar, ¿cierto? Sin límites porque no tenemos límites. De B igual a menos 3AX menos 2B y Z. Esto en D. Y esto es sencillo, vamos a tener que es la velocidad igual a menos 3AX por Y, ¿cierto? La integral de Y es Y, menos, y la integral de Y de Y es Y cuadrado medio. Y como estamos integrando sin límites, aquí tenemos que agregar una constante. Y en particular, esta constante podría ser una función de X y Z. Que cuando yo derive claramente con respecto a Y, va a ser cero, ¿ya? Entonces, en estricto record, cualquier función de X, Z estaría cumpliendo esta ecuación de velocidad, este componente de velocidad para un flujo incomprensible. Y en estado estacionario, ¿ya? Porque no hay un componente con respecto al tiempo. Entonces, este componente B es el que nos solicitan. Perdón. Este componente B va a ser igual a menos 3AXY menos BY cuadrado Z más una función de X, Z. Y de esta forma hemos utilizado la ecuación de continuidad para establecer uno de los componentes de la velocidad de un flujo de un campo tridimensional de flujo incomprensible y estacionario. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda, como siempre, pueden escribir. Chau, chicos.